Música Concejal Ocampo, ¿qué pasó con el loteo del norte? ¿Qué están haciendo en las playas? Se trató en principio en la comisión de planeamiento de mi espacio, yo pedí el paso a comisión porque me pareció apresurado en el cual no fue aceptado por mis pares y luego se votó donde puse mi abstención no soy de abstenerme soy de abstenerme muy poco hay que contemplar que este loteo para un complejo hotelero está bueno como inversión pero debido a que también habíamos tenido consulta con el CAO, distintos profesionales o sea que yo también evalúo eso y donde pongo en evidencia nuestro mayor recurso o uno de los más importantes que es el agua, ¿no es cierto? El agua, los médanos, bueno que no se avance tan apresuradamente ¿Este complejo hotelero qué características tendría? Y un impacto de 14.000 habitantes de 12 a 14.000 habitantes o sea, es un impacto muy fuerte sobre el recurso hídrico que sabemos que estamos muy complicados en Pinamar principalmente con antecedentes de contaminación en distintos lugares ¿Qué es lo que se habla con Pinamar Sociedad Anónima? ¿A cambio de estos loteos Pinamar Sociedad Anónima daría el espacio para hacer la planta? Las 9 hectáreas se daría para la planta la cual ya había un convenio esto yo también lo manifesté en la sesión pero bueno ahora esto sería el título de propiedad de 9 hectáreas para la planta depuradora sería algo más formal pero nosotros venimos desde que ingresamos desde 2013 que venimos escuchando que se podía comenzar la obra y después también algo muy importante que son los 600 lotes sociales al cual también el distrito necesita esta respuesta en lo social ¿no es cierto? pero también hay que ser precavido a la hora de llevar adelante este tipo de obras las cuales si uno no tiene una... supongo que... no digo que no tenga planificación pero hay medidas que a veces no se pueden tomar apresosadamente yo creo que esto sea más profundo también ahora lo tiene que evaluar el Ejecutivo porque yo creo que desde la dirección del Frente Marítimo también tiene observaciones y bueno yo creo que se sentarán evaluarán y ellos verán si se puede llevar adelante esta obra ¿no? ¿Dónde estaría ubicada la planta depuradora? Pegado cerca de la pileta de rame ¿no? porque son 9 hectáreas ¿en intermedia o no? no, no da intermedia no viene a ser lo que la gente para que ubicarla a la gente está dentro del polideportivo pero al fondo como dice como quien dice para no irle con detalles técnicos que no lo va a entender y los lotes sociales serían pegados a lo que la gente conoce detrás del cementerio por ahí ¿no es cierto? por esa ubicación porque como todavía no tiene apertura de calle nada está el macizo bueno se empezaría a trabajar ahí no 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 Gracias por ver el video.